Ahora a abril de 1931 época en la que hay elecciones en españa pero ojito que son municipales no son elecciones generales sin embargo pues hay muchos medios que lo toman esto como una especie de plebiscito de cara al tema de monarquía sí o monarquía no una vez que digamos ya no se conocían los resultados definitivos de las elecciones pero sí que más o menos empezaba las grandes ciudades salía que como mayoría digamos que valoraban la opción de la monarquía de la monarquía no es decir que llegará la república y un gran ejemplo de ello tenemos por ejemplo en el diario abc del día 14 de abril de 1931 en el que titulaba grave situación política digamos alertando sobre lo que se avecinaba y además dentro de su diario en el interior había pues una cosa curiosa y es que antes digamos la que se avecinaba en españa pues digamos que alertaba a sus electores sobre lo que podía acarrear el que llegara a una república y ponía pues por ejemplo en los casos digamos extremos de estalín en rusia también está en los casos de portugal de polonia en cambio en lugar de poner por ejemplo otros queríamos que eran más no habían sido tan digamos tan extremos como por ejemplo era tenemos el de nuestro país vecino francia para decir a sus lectores ojo con lo que se nos avecina sois vosotros responsables si vota es a esta opción el sol dije así ayer con un orden absoluto y un entusiasmo frenético quedó instaurada la república en españa el diario liberal pues también iba en esa dirección ya que este periódico titulaba así la bandera tricolor y cerrada por 20 millones de españoles ondea en toda la nación desde el palacio real al último municipio aldeano una cosa curiosa ya que en españa en aquellos momentos pues había 20 millones de españoles 20 millones de personas y pues este periódico daba por sentado que esos 20 millones de ciudadanos todos habían votado a la opción republicana os voy a leer un pequeño párrafo que decía lo siguiente han sido vencidos me alegro no merecían el triunfo y esto lo firmaba roberto castro guido el mismo día ese 15 de abril de 1931 el abc titulaba antes que la república española fue ayer proclamada en barcelona la república catalana presidida por el señor macía un dato pues queríamos que daban ellos prioridad a lo que había sido digamos una cosa no digamos anécdota pero sí que durante un pequeño espacio de tiempo en barcelona el día anterior se había proclamado la república catalana que finalmente pues no no siguió el pie a el hecho de que por lo tanto pues había llegado la república era un hecho bastante curioso y de hecho la pena leerlo el abc de aquel 15 de abril de 1931 ya que decía así titulaba nuestra actitud nuestra fe y nuestros principios no se los lleva el huracán de pasiones que ha turbado tantas conciencias y extraviado a una gran parte del pueblo sumándolo queremos que pasajeramente a esa otra porción que en toda sociedad propende a la rebeldía con los peores instintos y sobre la que no ha elaborado jamás una política honrada seguimos y permaneceremos donde estábamos con la monarquía constitucional y parlamentaria con la libertad con el orden con el derecho respetuosos de la voluntad nacional la monarquía es el signo de todo lo que defendemos es la historia de españa los hombres y los azares pueden interrumpir pero no borrar la tradición y la historia ni extirpar las raíces espirituales de un pueblo ni cambiar su destino